Contratemos aquí arriba, empezamos, las dos manos arriba, sí, mira Os impone un gran bienvenido, tiene que ser bravos, que vayan todos así, mira Preparados, listos, quiero ir a esto, con las palmas arriba Dios, impresionante, ostias Preparados porque viene el momento más espectacular, con el justo de la salida, nos vamos a ir de un lado a otro, poniendo la pelota de pico, arriba las palmas, seguimos la pelota de pico, quietos, quietos, quietos Cuidamos en la letra y caminamos, cuidamos, mira Cuidamos, mira Cuidamos, mira Cuidamos, mira Cuidamos, mira Cuidamos, mira Cuidamos 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 Gracias.